Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Nacho Ambris considera que la exigencia para Santos debe de llegar hasta el próximo torneo. Nacho Ambris, técnico de Santos Laguna, considera que la exigencia real para los guerreros llegaría al próximo torneo, puesto que es un proyecto a largo plazo y se supone que el equipo apenas tomará forma en la recta final del torneo. El estratega confía en que los laguneros puedan ir por todo hasta la siguiente campaña. Cuesta el proyecto porque es un proyecto para dos años, pero en dos años yo siguiendo perdiendo. Seguramente no estaré aquí. Creo que este torneo vamos a terminar bien y yo creo que la exigencia tendría que ser el otro torneo. Y ahora sí, ya no tendríamos pretextos, dijo el estratega. El técnico Ignacio Ambris considera que los clubes mexicanos no deberían de quejarse, pues es el segundo torneo de este tipo del cual todos estaban conscientes de que había que cumplir con el compromiso. Puede ser que a los que están bien los interrumpe y a los que estamos mal nos da un respiro. Nos ayudaría a salir del entorno, ir a cerrar filas a Estados Unidos, señaló el estratega, quien busca recuperar a su escuadra que únicamente ha logrado sumar un punto de 12 posibles. Espero recuperar gente como Gobea, que estará viajando y podría jugar. Después del primer partido vamos a tener un amistoso y podrá jugar. Macías estará acercándose a jugar un rato. Pedro Aquino y Prieto será más difícil. El primero, el primero ya trota y da cierta tranquilidad. Amione tardará más si llega a la final en París, expresó. Por otro lado, jugador de Santos Laguna de la Liga MX participa en victoria olímpica de Argentina. Javier Mascherano comanda la selección argentina de fútbol categoría sub-23, que este sábado enfrentó su segundo compromiso en los Juegos Olímpicos París 2024 ante Irak en la cancha del State de Lyon, saliendo con el brazo en alto al ganar por marcador de tres goles a uno. Bruno Amione, futbolista del equipo Santos Laguna, originario de Santa Fe Argentina, ya tuvo acción en los dos primeros partidos del conjunto Alficeleste, disputados al momento en la justa veraniega. Es el compromiso de este sábado. El defensor de los guerreros ingresó en el transcurso de la segunda mitad por Thiago Almada al minuto 85. El jugador ayudó para mantener la ventaja al Viceleste. Los goles de la oncena dirigida por Javier Mascherano fueron obra de Thiago Almada, Luciano Gondo y Ezequiel Fernández. Por el equipo de Irak anotó a Aymen Hussein en el primer partido del equipo argentino que perdió ante Marruecos. Amione ingresó al minuto 67. Argentina lleva como referentes a los campeones del mundo y actuales monarcas de la Copa América 2024, a Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. El combinado argentino dirigido por Javier Mascherano buscará amarrar su boleto a los cuartos de final de la competencia en el grupo B, enfrentando a Ucrania este martes en el estadio Lyon en Francia. Bruno Amione tiene 22 años de edad y jugó en la jornada 1 ante Puebla en la derrota de Santos Laguna por 1-0. El torneo anterior participó en 10 compromisos con 872 minutos y convirtió un gol, que fue en la victoria ante Mazatlán. El argentino debutó en la Liga MX el 10 de febrero en un encuentro ante Tigres de la UAN. Ya por último, que fue de la Chita Ludueña, ex estrella de Santos Laguna. Daniel Emanuel Ludueña cumple 42 años este 27 de julio, a 6 años de su retiro, la vida del histórico de Santos. Se mantiene ligada a la comarca lagunera. A Chita fue una promesa de River Plate a principios de siglo, pero terminó llegando a México en 2005 para jugar en Tecos y posteriormente brillar con los guerreros. En Santos conquistó los títulos del Clausura 2008 y Clausura 2012, así como varios subcampeonatos de la Liga MX y Gonga Champions. Tras salir de los laguneros, pasó por Pachuca y tuvo un paso correcto por Pumas, hasta que en verano de 2016 regresó a Argentina para jugar con Talleres de Córdoba, aunque solo por un año pues regresó a México para poner fin a su carrera con Tapico Madero. Luego de su retiro, decidió vivir en Torreón, donde se mantuvo dominado al centro del campo en el fútbol amateur. En 2019 conquistó la Liga Premier de San Isidro, actualmente sigue ligado al fútbol, asistiendo comúnmente a partidos de estrellas de los clubes de los que militó, especialmente Santos y Pumas. También tiene una faceta como empresario con negocios en Torreón y Argentina, aunque destaca particularmente por asistir a eventos y dar conferencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.